Compartimos una nueva inauguración, en este caso la primaria número 6 y la secundaria número 23, realmente que están dentro del programa de ayuda a escuelas provinciales, donde este año hemos invertido más de 200 millones de pesos. Venimos desde días de muchísima alegría. Nosotros entendemos el camino de la educación pública como el único camino para el verdadero desarrollo de nuestros chicos. Estamos comprometidos en allanarle el camino tanto a nuestras maestras y maestros como a nuestros chicos y chicas, mejorando los establecimientos. Por eso a lo largo de estos años, verano tras verano, venimos renovando cada una de las escuelas del distrito con el gran objetivo que en estos próximos cuatro años podamos llegar a cada una de las escuelas y decir que las escuelas de San Fernando son otro orgullo. La verdad que es una emoción para nosotros porque hemos pasado muchas situaciones difíciles, sobre todo en la parte eléctrica, en la parte de lluvias en los interiores, humedad, y entre el 2019 y 2020 se arreglan absolutamente todos. No se suspenden las clases por falta de luz, porque se lluevan los salones, tienen todo el mobiliario nuevo, un lugar cómodo, acogedor, con calefacción, y ahora tienen los ventiladores, tienen una hermosa biblioteca. Así que bueno, agradecidísimos al municipio y nada, a estrenar este libro nuevo, este cuaderno en blanco que tenemos hoy. La verdad que es una obra realmente muy importante para la escuela, que nos permite acondicionar, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también del confort. Sí, también hoy se entraron ventiladores, unos aire acondicionado que teníamos, que los pudimos poner en marcha, así que la verdad muy bueno. Quedó hermoso, la verdad que estamos re contentos. Mi nene viene hace cinco años al colegio y se re necesitaba este cambio, la verdad que estoy muy orgullosa, muy contenta. Excelente, muy lindo, y bueno, yo vine antes cuando estaba, y ahora está excelente. Estuve viendo, recorriendo, y la verdad que me gustó mucho, la verdad que se pasaron. Ya casi, no sé, unos 12 años más o menos que estoy acá, y la verdad que para ser mi último año estoy muy feliz de haber visto un cambio, una renovación en todo lo que es la escuela en sí. Estoy muy orgulloso de esta renovación y agradezco a todos, al municipio y a Andretti también por realizar esto. Me parece re bien, lo renovaron un montón, pusieron los ventiladores que cuando empezamos nosotros no estaban. Me encanta a mí cómo quedó, tienen las cosas lindas, removaron todo y eso me gusta.